¿Qué tal? Soy Fausto. El México de hoy, el México en el que vivo, es un México sin violencia, es un México con igualdad social, es un México con trabajo para todos, es un México en donde vemos las calles limpias, es un México en donde todos convivimos de manera muy feliz y es el México que siempre soñamos.